7 con 10, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Comenzó rapidísimo hoy la conferencia de prensa en Palacio Nacional, tema migrantes, los migrantes entregados por la delincuencia organizada, liberados hace dos días, Ciro, allá en Río Bravo. Y al parecer, según información que presentamos anoche, información de Miriam Moreno, con fuentes oficiales. Sí, pagaron su rescate, Ciro. Algunos de ellos, buena parte de ellos, pagaron. Entonces, no fue ni una acción para enfriar la plaza, como dicen algunos. Correcto. Que los criminales dijeron, suéltenlos para que no nos manden al ejército. De todas formas, el ejército ya llegó. Hay unos días. No fue tampoco susto de los criminales. Imagínate, se asustan esos criminales. Porque los medios sensacionalistas, como dice el presidente López Obrador, le están dando cobertura al hecho. Sino que, al parecer, fue una combinación. En efecto, de que cobraron lo que pudieron cobrar. Sí. Un secuestro breve, breve, entre comillas. Lo que han de haber sido esas 96 horas. Para estas personas, los maltratos, los abusos que debieron haber vivido. Sino que varios de ellos tuvieron que pagarles a los criminales. Esa es la información que nos daban autoridades anoche. No sé qué está diciendo esta mañana el presidente López Obrador. O quién está hablando ahí en Palacio Nacional. Sofía, buenos días. Buen día, Ciro. Es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la que está haciendo una relatoría de lo que ocurrió desde el 30 de diciembre a las 19.30 horas, cuando fueron interceptados por hombres armados. Y confirma, confirma la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, que algunos de estos migrantes sí realizaron los pagos de rescate. Dice que se los llevaron a una bodega, que el sábado... Pues sí, pues sí, y pues sí, sí. Y eso lo sabía ayer el presidente López Obrador. Ya lo sabía. Eso nosotros lo supimos al terminar el programa. Por eso no pudimos dar la información aquí, ya no nos dio tiempo. Por eso la presentamos en la noche. Otra vez, primero, la propaganda. Primero, la mentira. O la desinformación. A mí me parece más grave la desinformación que la mentira del presidente López Obrador, que presume sus reuniones de las seis de la mañana. Y ayer sale a decir, qué buena noticia. Por los medios y por el sensacionalismo los dijeron. Nosotros al mediodía sabíamos, por información de hechos y de fuentes oficiales y de fuentes de Tamaulipas, que se había pagado. ¿No lo sabía el presidente ayer en la mañana? Por supuesto que lo sabía. Y hoy sale Rosa Isela Rodríguez, una estupenda funcionaria, que tiene que comerse todos los sapos del presidente López Obrador. Aquí no decimos a confirmar la información que dimos nosotros anoche. Simplemente a decir lo que en verdad ocurrió y lo que es más lógico. Perdón, ya no me meto, Sofía. Pero es que qué doloroso, porque es sufrimiento de mucha gente. Y el presidente López Obrador, en lo que a estas alturas parece que es lo que le queda. La politiquería, la grilla. ¿Qué más? Dice que les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos, dice Rosa Isela Rodríguez, tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Después explica cómo fue el operativo, los binomios caninos, las búsquedas. Y dice que el miércoles 3 de enero se reportó la localización con vida de los migrantes a bordo de un camión de pasajeros en la autopista federal Reynosa-Matamoros, en Río Bravo. Pues eso es lo que pasó. Y eso ayer lo sabía en el Palacio Nacional, pero bueno, ayer... Ayer había que salir a hacer politiquería, había que salir a hacer grilla. Manuel. No, correcto, Ciro. Insisto, ya la palabra que utiliza la secretaria es la localización, ya no es el famoso rescate tan insistido y tan repetido. El famoso rescate que no se dio, la localización. Y otra vez, Ciro, en un lugar que ya habíamos conocido, donde los delincuentes hacen esto. Ayer alguien me decía, especialista en la materia, dice, se van a asustar esos delincuentes, son los que manejan el territorio. ¿Tú crees que se molestan o se preocupan porque ven algún adicional contingente de marinos o militares? No, ellos son los que controlan la plaza. Es probable que en sus cálculos criminales digan, a ver, no vale la pena tener lo que podamos sacar de dinero de 32 inmigrantes, ahora les suéltenos para que no se caliente más la plaza. Es lógica, criminal, eso puede ocurrir. En fin. Pero el tema era, ¿tú crees que salieron corriendo de ahí? No, ellos van a seguir trabajando ahí, van a seguir secuestrando ahí, van a seguir hostigando a inmigrantes. Ellos tienen un negocio, ellos dominan la plaza. Y ahí está la secretaria de Seguridad, completando la información, que ayer, extrañamente, no tenía el gobierno, o si la tenía, decidió el presidente López Obrador administrarla. Como sea, qué desgracia el fondo. Todo esto no es lo que dijo el presidente, lo que acaba de decir Rosa Isela. El hecho es que en el territorio mexicano siguen ocurriendo una gran cantidad, entre otros muchos delitos, de secuestros de inmigrantes. Este es el caso más reciente. Ayer presentamos aquí una relación de cuántos rescates, entre comillas, numerosos, de inmigrantes se habían dado en los últimos tres o cuatro meses. Y es práctica común. En algunos casos, y yo diría en algunos casos, cuando los medios de comunicación, cuando los corruptos medios de comunicación, cuando los medios de comunicación que denigran el trabajo periodístico, entran a los temas, hay una tensión. Hay una tensión, primero y luego. Hay una tensión de las autoridades. Y sin duda, sin duda, en este caso, de no haber llegado a los medios de comunicación, los malditos medios de comunicación, muy difícilmente estas 32 personas estarían hoy con vida. Pero bueno, así empezamos. Así empezamos el año. En fin. Y dice el presidente, fue una buena noticia, que estén bien. ¿Qué significa que estén bien? ¿Qué le pasó a las mujeres en estas 72, 96 horas, presidente? ¿Les dieron un banco? ¿O un petate? ¿O un lugar para que se sentaran? Y les ofrecieron un poco de agua y les dieron algo de comer. ¿Eso les hicieron en estas 72, 96 horas a las mujeres? ¿Los grupos criminales? ¿Cómo un jefe de Estado dice al día siguiente que están bien? ¿Le consta al presidente López Obrador que no tocaron a una de esas mujeres? ¿Le consta al presidente López Obrador para decir que están bien que no golpearon, no martirizaron? Bueno, no martirizaron, no, pues no los mataron. No torturaron a las personas que estaban ahí, a los menores de edad que estaban ahí, les consta. Pero dice el presidente lo importante. Estamos muy, muy contentos porque se encuentran bien. Esto es México también. Eso es México al final de este gobierno. El gobierno que desertó de su obligación de darle seguridad a los mexicanos. Ya ni siquiera tiene caso hablar de que no hubo transformación, no hubo seguridad. Eso desde mediados de sexenio abandonamos hasta la frase. Hoy podemos decir hubo una deserción y la deserción fue de un gobierno por decisión de su jefe máximo, de su comandante, desertaron de la tarea de darle seguridad, tranquilidad, paz a los mexicanos. Y no hablo de la secretaria de seguridad que ha hecho lo que puede, de algunos jefes policíacos en estados que han hecho lo que pueden. No hablo de las fuerzas armadas que siempre tienen que llegar. Ayer veíamos 100 elementos de las fuerzas especiales y aquí llegan. Sí, en efecto, tranquilizan unos días las cosas y seguramente se tienen que mover a Tabasco, ahora vamos a ir a Tabasco regresando, vamos a ir a Morelos y vamos a ir a Tabasco. ¿Por qué? Porque no se gobierna, porque en Tabasco no gobiernan. Pero basta con que en una mañanera el presidente López Obrador diga no, ahí hay un gobernador honesto, que lo hace muy bien y se acabó, eso le da seis meses, ocho meses, nueve meses de impunidad. Para, entre otras cosas, desertar de la obligación de tratar cuando menos de darle seguridad a sus habitantes.